Yo tengo 32 años viviendo en Aruba, pero últimamente me voy a reparar que ahora voy a buscar un trabajo, sea cualquiera también, vamos a ponerlo en área de construcción, y ya, porque tengo experiencia, no tengo más gente que no tiene papel para pagar, lo cual no quiero, ese es un punto. Y misa que no tengo gente trabajando sin papel, es decir, sin misa, pues me llevo igual que misa, que no tengo, y no tengo, basta gente. Nunca misa haces aquí, pero ya está aquí, está en un punto que me llega, que no te avisa, ok. Vamos, hay ayuda también para, a Aruba, un islamismo, donde tu gente tiene papel, tu gente tiene trabajo, y no que unos que recién llegan, no te hagas trabajo, entonces unos que están vivos, no te tardan para hacer trabajo. A mí te pagas mi impuesto, a mí te trabajas tú, mi papel, me necesitas, me aplicas horas de tiempo, me necesitas, y me necesitas trabajo normal y contribuye, a mí te pagas mi impuesto, entonces no te manejo, yo no te compro a mí, no te enfermo. Tienes 32 años viviendo en Aruba, a Cava, de Hopi Temple, entonces, siempre me tengo aquí, hay gente que no te apelan, no te buscan trabajo, aquí es de Popi Temple, entonces, en cierto, también da más, porque no solamente esta construcción, la taja, de tu sortes del lugar, no importa, restaurant, portada, bar, minúsati, tu recambiña en él, pero... ah, mi tiene 32 años viviendo en Aruba, no te voy a dar, mi impuesto por holandeses, pero me molesta eso, mi tin conocido, que también tiene permiso, no te lo he ganado, no te busco trabajo, pero igual no te haya, o sea, no te prefiero pagar el género que no tiene papel, pagar lo que oculta a un persona que tenga una experiencia y que tiene papel, vos comprendeme, pero me está, me está, me está, me está, me está diciendo que para no si va a ir adelante, también, aquí.